El gobernador Miguel Lemán Velasco inauguró los puentes La Boca, El Laurel y Río Tuxtla. El gobierno del estado con recursos propios y del Fondo Nacional de Desastres han hecho realidad estas obras para brindar a las familias mayor seguridad y más posibilidades de progreso. Con estas obras se llega a 85 puentes construidos en los últimos 5 años, confirmando que Veracruz es de los estados que más invierte para ampliar y modernizar la red estatal de caminos y puentes. Veracruz, gobierno del estado.